Bueno, bueno, buenos días. Aquí estamos otra vez. Hoy voy a mostrar la ayuda de una boya y un plomo para ver el fondo que tenemos donde vamos a pescar, donde nosotros vamos a echar las posturas. Es una cosa muy fácil y rápida y nos ayudará mucho. En la línea madre metemos el plomo, que pesará unos 100 gramos más o menos. Y en la punta le enganchamos la boya. Es una boya marcadora que tiene mucha potabilidad. Eso nos va a ayudar, en verdad, a que suba arriba y marcarnos lo más preciso. Lo que consiste es que cuando caiga el plomo al suelo, imaginaros que la mano mía es en el fondo. Ya que está la línea metida por medio, cuando lancemos, vamos a buscar siempre, recoger un poquito y vamos a buscar el choque que tiene con el plomo. Y se nota. Cuando notemos el choque, empezamos a soltar hilos. De unos aproximadamente un metro. De la punta de la mano hasta aquí hasta el hombro. Que es prácticamente un metro lo menos. Y así en esto, en verdad, vamos a tener una idea de dónde estamos pescando. No falta ni sonda ni nada. Yo esto lo emplea mucho. Y la verdad es que ha dado mucho dinero. Porque también queremos ver también el fondo como está, si es de piedra, de barro, lleno de traba. Podrían arrasar por la patarada de un troco. Estoy hablando con un móvil, en verdad, yo creo que es verdad. Lo que vamos a hacer es cortar un poquito de hilo. Me gusta. A lo mejor ya no lo hago. No lo hago. Es un choque, como he dicho antes, la boya para el propio. No lo hago. Aquí hay que ver la boya. Se ve. Aquí hay que ver la boya. Aquí hay que ver la boya. Es un roque. La boya ya está pegando el tanto. ahora lo que vamos a hacer va a ser a caír lo de la punta lo llevamos hasta el extremo 2 metros 2 metros 3 metros 4 metros 4 metros 4 metros 4 metros no llega ahí un poquito menos yo creo que se verá bien y si alguno de vosotros os puede ayudar a mi desde luego me resulta muy útil que nada un saludo y buena pesca bueno un saludo i ah del Gracias por ver el video.